Queridísimo, ex embajador argentino ante la OEA, para mí una mente muy lúcida, el doctor Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Hola, Jorge. No, al contrario, gracias por poder conversar. No, mira, estoy con expectativas. La verdad, estoy haciendo programas desde que empecé, que volví este año. Estoy llamando a ustedes, no tanto lo coyuntural, lo puntual, me gusta escuchar a los que piensan, porque me cuesta mucho entender lo que está pasando, tal vez desde mi sesgo, trato de entender a mis amigos, parientes, vecinos, todos apoyando la recesión con esperanza, me cuesta mucho entenderlo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es una etapa muy difícil, una derrota muy grande, muy profunda, muy profunda. No es una derrota electoral, es una derrota cultural, que tiene que ver con un marco internacional, porque no sucede únicamente en la Argentina, no es que estemos aislados en ese sentido, pero indudablemente yo creo que hay una responsabilidad muy grande del gobierno anterior. Bueno, y no solo del gobierno anterior, es un proceso, las cosas así, cuando los cambios estructurales tan grandes en el sentido común de una sociedad, tampoco pasan de un día para el otro, sino que se van gestando. Pero indudablemente en la sociedad que está muy aturdida, que está muy agobiada, muy saturada, si no, no se justifica haber votado esto, porque esto es terrible. Es decir, cuando una sociedad cree o opta por una personalidad que tiene indudablemente trastornos, que no permite el diálogo, que es una persona que irradia tensión permanentemente, ahí hay que ver causas muy profundas. Hubo un hartazgo, un hartazgo muy grande, con los dos periodos anteriores como mínimo, y nosotros que desde el campo nacional y popular no dimos las batallas que había que dar y no dimos las discusiones que había que dar y no advertimos la magnitud que había tenido el papel de los jóvenes, que tienen una percepción muy distinta de la realidad que los adultos, y del trabajo informal. Yo creo que el trabajo informal, el trabajo que necesita escaparse del asedio de los impuestos, de las reglas, y no hablo muchoamente de la pobreza. Ayer en las redes intelectuales por la humanidad tuvimos una discusión muy linda, una conversación muy linda sobre eso, muy linda, muy importante. ¿Qué estaba Atilio ahí? ¿Atilio? ¿Atilio Borón? Sí, 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 claro. No, te quería decir, cuando uno habla de informalidad, a veces tiende a asociarlo con marginalidad o con pobreza, y no, la informalidad es lo que está por fuera de las reglas. El contador, el abogado, el jardinero, el mecánico, claro. Hay mucha riqueza también, y muchos jóvenes talentosos, con mucha preparación, que trabajan para empresas multinacionales, cobran en dólares y en negro. Así que hay, por eso, hay servicios que han aumentado mucho. Vos vas a llamar a un clomero, un cartintero a tu casa, que es un cuentapropista y que a duras penas pagará un bonotributo, y que cobran tarifas muy, muy altas. Y también tenés la otra paradoja, que tenés el sector formal con mucha pobreza. El sector que tiene su recibo de sueldo, que tiene su descuento, que tiene su aporte, pero que no le alcanza para vivir. Entonces, ahí hay una nueva estructura económica que mira la realidad económica y social, que se hace una construcción simbólica de la realidad distinta de la que históricamente habíamos tomado nota. Otra discusión pendiente es la de la inseguridad. La inseguridad le atañe a la persona de a pie. Y nosotros fuimos negándola, fuimos relativizándola. Y permíteme tener una última cosa, Jorge. La educación pública. Pasamos sobre mi cadáver antes de que yo deje de defender la educación pública. La voy a defender a muerte toda mi vida. Ahora, la educación pública tiene un auditorio cautivo desde los tres años hasta los dieciocho en el secundario o hasta la vida universitaria. Durante nueve meses del año y durante muchos años de nuestra vida y durante cinco días de los siete de la semana. Y vos después le preguntás a un pibe que salió de la educación pública porque vos te dicen porque fulanita era una chorra o porque me gusta más que nosotros o le preguntás quién endeudó el país y lo te dice, Mati. Quiero decir que hay un déficit de la educación pública, pero no me refiero al estatuto docente, a la presencialidad, si hay suplentes, las horas de clase. No, me refiero al pensamiento crítico, a la posibilidad de analizar, a la descolonización de la pedagogía. Pero ahí la inclusión pública está en deuda también. Qué interesante. Perdón que te interrumpa, Carlos. Ahora entiendo por qué ellos, los sectores del poder, que en todo caso asesoran al gobierno, se ponen locos y enseguida dicen vamos a penar el adoctrinamiento porque saben que ahí hay un germen importante para ellos, ¿no? Sí, eso es muy... Más allá del humo, ¿eh? Más allá del humo, digo. No, pero es muy canalla eso, ¿no? Es muy canalla, pero se aprovecha de nuestro desguarnecimiento, se aprovecha de nuestra buena fe, de la buena fe de la persona común. Porque cuando vos, por ejemplo, cuando vos prendés la televisión y tenés 10 minutos de propaganda de medicamentos, ahí te están adoctrinando para complicarte y están favoreciendo a los grandes laboratorios, pero no tenés ningún canal que te diga, ninguna línea telefónica que te diga llame aquí cuando le estén adoctrinando. Tal cual. Es decir, el poder adoctrina por sí mismo. Entonces, las universidades poderosas, las universidades neoliberales, las universidades de derecha, también adoctrinan, pero nadie te va a llamar por teléfono, ¿no? Así que es muy perverso todo, ¿no? Por eso hay que cerrar Telam, por eso hay que quitar, digamos, de toda línea analítica, crítica, la programación de los medios públicos. Es decir, es cierto que hay un negocio inmobiliario detrás de la venta de Canal 7, porque es un lugar hermoso, es un pregreso extraordinario. Pero hay algo más profundo todavía que eso, que es quitar la voz alternativa a la sociedad. Bueno, entonces, ahora para nosotros y para el gobierno anterior, esto no era un problema. Alberto Fernández renunció explícitamente a dar esta batalla. Entonces, después no te podés quejar, pero ¿cómo votaron esto? Pero ¿cómo piensan así? Pero ¿cómo piensan así? Si hiciste lo que hiciste, después ¿cómo crees que pierden? Claro. Entonces, y hay muchas cosas, ¿no? Dar una respuesta a la pregunta tuya no es sencillo en una entrevista radial, ya para analizar profundamente. Sí, sí, y ahí está el punto también, ¿no? Cómo los medios van jugando en el vaciamiento de estos contenidos, ¿no? Viste que en el medio casi es imposible poder debatir este tema. Es más, en cualquier mesa, de cualquier programa de los masivos, ¿no? No de estos, sino de los masivos que tenemos que aceptar. Los grupos hegemónicos tienen masivamente a todo el público. Vos sentado ahí, a los dos minutos ya te hubieran interrumpido y te hubieran empezado a decir de todo y no hubieras podido terminar ningún concepto. Eso está claro, ¿no? Sí. Bueno, eso... Bueno, pero ahí hay otra parte de la batalla, que es la de las redes y las plataformas, porque ellas te imponen el ritmo. Después le imponen el ritmo a la televisión. Es decir, la política ha renunciado tanto a su rol que en lugar de ser la política... La política, cuando digo la política, digo la política en un sentido profundo, con mayúsculas, en un sentido... En su rol fundamental. No estoy hablando de un tipo que cobra un sueldo por ser asesor y no va a trabajar. Eso es una estupidez y está mal y hay que corregirlo. Pero me refiero a la política como administración de lo público, de lo universal. Es quien, en nombre de la convivencia de una sociedad, tiene que ponerle reglas al tironeo de los grupos privados. Bueno, ha pasado exactamente lo contrario. Los grupos privados más fuertes son los que ponen reglas a la política. Y las plataformas y las redes. Pero eso depende de cómo vos actúes también. Porque fíjate Lula, en Brasil, que en este momento está teniendo una batalla con ellos más y con Twitter. Y le dice, mire, señor, acá el gobierno de Brasil no gobierna Twitter. Pero bueno, ahora, si vos renunciás a eso, entonces, ¿qué haces? Después te amoldás a que, si vos decís una frase con un poquito de complejidad que necesitas explicarla, tenés un tipo que te está diciendo no, 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 quiero títulos, quiero títulos, quiero impacto, quiero la cosa inmediata. Y bueno, entonces, ¿cómo haces para que la sociedad piense sobre sí misma? Sí, a mí me pasa hasta con los amigos, a mí me pasa con amigos que uno empieza a rebatir con rigor estadístico y dice, todo mentira, todo mentira. Y vos le demostrás, pero es el INDEC de Macri, es el INDEC de Macri el que dice esto. Ah, vos estás defendiendo a la chorra. Entonces, hay una, claro, como decís vos, hay una batalla cultural ahí que dar. Y decime, para concluir, Carlos, la verdad, un día te voy a invitar para charlar todo el programa acá en el piso, lo que pasa que sé que están con muchas actividades y a veces es más incómodo para ustedes, pero te hago una pregunta. A propósito de Lula plantándose y marcando soberanía, perdón los términos que voy a usar, pero después de casi 45 años de periodismo, de cuidarme y tratar de ser lo más serio, veo que los programas masivos insultan, fuman, dicen cualquier cosa, hablan de sexo, todo, todo, ya me importa un bledo todo, estoy en la vuelta final. Mi ley va con la escupidera a pedirle a Elon Musk que le traiga dólares frescos, seguramente. Lo mismo va a hacer Caputo por tercera vez. Van todos con la escupidera desesperados por los dólares que no van a conseguir y ni consiguen. ¿Cómo encuadrás todo esto, la base en Río Grande con Estados Unidos, todos los temas de los chinos, con tu experiencia, ¿cómo encuadrás todo esto finalmente? Voy a ser muy breve. Mirá, los Estados Unidos tienen un año electoral, todos los recursos los van a utilizar para tratar de evitar tener problemas en su economía interna, cosa que va a ser muy difícil y muy largo porque tienen que sostener dos guerras, una en Ucrania y otra en Medio Oriente, para no hablar de la guerra que tienen con Taiwán en el sudeste asiático. Quiero decir que va a ser muy difícil que tengan dinero para mi ley. Muy difícil. Por lo menos en la magnitud que él necesita para estabilizar, para dolarizar la economía. Y la segunda es, vos imaginaste, yo te voy a responder con una hipótesis. Imagínate en un momento de retroceso del eje capitalista financiero, porque indudablemente está en el retroceso, quien no quiera ver esto, es decir, vos tenés que medir la cantidad de profesionales que se reciben en los BRICS, en las ciencias duras, en el manejo de las altas tecnologías, en la producción de nuevos materiales, en el registro de propiedad intelectual, en los acuerdos comerciales y demás, y comparás lo que representan los BRICS para el PBI mundial, para la riqueza mundial, y lo que representan los grupos capitalistas que están en el retroceso en Europa y en América del Norte. Pero el que no quiera ver ese momento del mundo, bueno, no lo quiere ver porque no se quiere sacar la venda de los ojos. Y esta gente nos está llevando a aliarnos con la decadencia, no con lo que crece, sino con lo que es la decadencia no solo económica. Un país que está cometiendo un genocidio en Gaza, un gobierno como el de Israel que está cometiendo un genocidio, es un gobierno decadente por más alta tecnología militar o en espionaje que maneje. Es decadente moralmente, ese no es un ejemplo para la humanidad. Bueno, vos imaginate si Argentina y Brasil tuvieran la misma posición. América Latina en ese contexto mundial se convertiría en un bloque autónomo, pujante, donde pueda definir cosas, precios del comercio, reglas de juego y demás. Quiero decir que este hombre está puesto ahí por el sistema de las ultraderechas mundiales para descuartizar la unidad latinoamericana. Así que, ¿qué más te puedo decir? Los demás son justificativos de esto. La visita del Comando Sur, ahora quieren entrar a la OTAN, bueno, todo eso forma parte del mismo proyecto, el mismo proyecto, alinearse con el mundo que está en decadencia diciéndonos que ahí está la democracia y en el otro lado está la autocracia y quebrar la unidad latinoamericana. Los insultos a Petro, al presidente de México no son casuales. Lo que hizo Ecuador con México, con un gobierno de derecha dolarizado que está jugando el mismo rol que mi ley, no es casual, es destruir cualquier posibilidad de unidad latinoamericana para que América Latina no juegue el papel independiente sino que esté alineada al imperio. ¿Es el segundo tiempo de los 90 del mejor alumno del consenso de Washington de Menem? Sí, sí, es el tercer tiempo. Los primeros fueron los 70. En los 70 ¿qué hicieron? Los desmantelaron el aparato productivo nacional. Destruyeron la burguesía y la transfirieron a los grupos financieros. En los 90 desmantelaron en el Estado y ahora vienen por los recursos. La Argentina tiene Triángulo del Litio en el norte, la zona sojera en toda la pampa húmeda y su vía de salida que es la red troncal del río Paraná. La cuenca de Vaca Muerta y toda la proyección Antártica. Esos cuatro fuentes de recursos son vitales para el imperio. Este hombre lo que está haciendo es entregárselos. Bien, yo lo califico, acordate que hice la aclaración, no me juzgues, este es un lamebotas clarito. Carlos, la última, en un minuto tu síntesis porque como militante del campo nacional y popular y de ese lado por casa como andamos porque si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar, si tocan a los obreros el sueldo, esto no pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo ves? Sí, se está trabajando, se está construyendo y todo y creo que, o sea, a veces siento que algunos todavía mantienen algunas prácticas internistas, pero no, se está trabajando y yo creo que hay que hacer una propuesta muy radical en el sentido, no del partido radical, sino radical en el sentido de la profundidad y también acompañar el proceso del pueblo, ¿no? Es decir, la política puede hacer cosas, pero si el pueblo no está dispuesto, entonces la política es lo que tiene que sí hacer y nosotros desde nuestro lugar, reconciliarnos con esa parte de la sociedad que no quiere hablar con nosotros. y para eso tenemos que hacer una gran autocrítica para poder entrar, porque si yo voy a ese vecino tuyo, a ese amigo que todos tenemos que no le podés entrar, bueno, hay que ver cómo le entras y para poder entrar tenés que ver que parte de lo que él piensa tiene razones para pensarlo así. Claro, claro. Tiene razones para pensar así, porque, Jorge, yo digo, ese amigo tuyo que yo también tengo, ese compañero del colegio que la grieta nos separa, ese familiar medio boridón que todos tenemos, sobre todo en la clase media, pero en todas, en todas las clases, para pensar así, entre otras cosas, es tan bien porque nosotros le fallamos, porque las cosas que nosotros le decíamos que iban bien, no iban tan bien. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que reflexionar y poder dialogar con esas personas concediéndole que hay algunas cosas que nosotros tendríamos que haber hecho mucho mejor. Clarísimo, muy interesante como siempre. Carlos, te mando un abrazo y gracias por haberme atendido, es un placer hablar con vos. No, Jorge, al contrario, al contrario, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. El doctor Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA. nos vemos.